Y le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Trueno, bienvenido a Like 97.1. ¿Cómo estás? Acá estamos, acá estamos. Bien, me gusta, con el matecito. Y bueno, ya estamos para la hora de los mates, tipo merienda ya, 5 menos cuarto estamos. Siempre la hora de los mates. ¿Viste? El mate para mí no hay horario. Para mí tampoco, yo no me despierto. Si no tomo el mate, para mí es como no, sigo en un sueño, viste, sigo ahí medio sonámbulo. Yo me despierto, pero cuando tomo el mate me despierto de verdad, ahí es cuando se activa el cuerpo. Como que ahí arrancó el día. Bien. Bueno, y ponele, te vas y cuando hay gira y te vas de viaje, ¿sos de llevarte tipo la yerba acá de Argentina? Sí, no, por favor. Porque, o sea, afuera la deben vender, pero no sé si conseguís, viste, la que tomas vos. Encima es muy difícil conseguir yerba en países que, no sé, que no es tan usual. En España, por ejemplo, conseguir yerba es un quilombo. Y más si te vas a Europa, ahí cuando te vas a Europa, peor todavía. Hacen como, yo me acuerdo que en Alemania, en esos países hacen como una bebida que tiene como un derivado mate que es horrible. Claro, que no hay nada que ver. Es como un energizante, como una, sí, como un energizante. Ah, tipo como una, claro, una gaseosa, pero sabor a mate, ponele. No entiendo, yo siempre me llevo la yerba, siempre, viste, te llevas a yerba en un fraco, tenés problemas ahí en migraciones, me voy a flashear, me estás llevando cosas en tu vida. Sí, sí, porque no es yerba. Claro, no es yerba. Vení, probate un mate. Pero yo no me puedo, te juro que mi mayor dependencia así, emocional, es al mate, es al mate. Yo puedo viajar por todos lados y si no tengo mate la paso mal, la paso muy mal. ¿Te pasó alguna vez, ponele ahí colaborando con algún produ, artista, músico, que no sea argentino, de repente hacerle probar? Sí, al Benny, al Benny de Marruecos. ¿Le gustó? Me pidió un mate, creo que ellos toman como mucho té y mucha infusión, entonces deben estar un poco acostumbrados, pero viste que el mate es amargo y todo, y me iba a probar mate y me dijo, regálame uno, regálame uno, hermano. Se le regalé uno de una, ahí estamos, creo que en Madrid, en el Primavera Sound. Ahí va. Y le regalé un termo, el mate, la yerba, todo para que se lo lleve, así que ahí estamos contaminando el mundo con el mate. Bien, me encanta, contaminando el mundo con el mate y también llevando toda la música argentina al resto del mundo. Estábamos escuchando Oh Baby recién, que es otro adelanto de lo que se viene para tu tercer álbum de estudio. Una canción que tiene ese sonido disco tan particular, que se ve obviamente reflejado en el video, se ve en la música también. ¿Cómo fue incursionar en este sonido? Una locura. A mí siempre digo esas cosas, que la gente me pregunta por un G, porque cada tema como que me meto en un terreno distinto. Y la gente me pregunta qué onda y para mí es lo más divertido, es como meterte a investigar y a navegar en otro mundo que no es el tuyo. Y eso, lo tenés que estudiar, lo tenés que entender. A mí me gusta como entender el contexto total de las cosas. Como que digo, bueno, voy a hacer música disco, quiero hacer el video también como eran los videos música disco. Voy a ver cómo eran las fiestas música disco en los 70 y así con todas las cosas. Y qué sé yo, también lo hicimos con Fede, con Fede Bin, que es una bestia, otro productor argentino, con el que hicimos Argentina, Tatol, que son dos bestias. Y ellos me ayudaron también mucho a encontrarle el sonido, viste, como a agarrar el sonido de los 70, pero hacerlo también actual y combinarlo con el rap y con todo lo que estoy haciendo yo. Y está, es una buena hazaña, está bueno. ¿Qué pasa cuando estás en el estudio y de repente decís, bueno, me tengo que poner a investigar sobre el sonido disco? ¿Se van buscando refes de ese año? ¿Qué artistas escuchaste que dijiste, bueno, che, es por acá? ¿Sabés que yo me, hay algo que es muy loco, que es como que yo me guío mucho por lo que te vibra, viste? Lo primero que hicimos fue el beat, me acuerdo, estábamos ahí en el estudio, estábamos en Los Ángeles y se pusieron con el piano e hicieron los acordes. ¿Tatol? Y Fede. Bien. Estábamos los tres, que fue la primera vez que yo me, y Tatol, nos vimos con Fede en persona porque Argentina lo hicimos a distancia. Entonces es como que fue el primer encuentro. Mirá, y se conocieron ahí. Y se pusieron a tocar el piano, qué sé yo, hicimos varios temas ese día. Unos padres entran para el disco que va a salir. Y estaban haciendo la melo del piano ahí y a mí no sé por qué se me vino a la cabeza eso, viste, el estribillo. Empecé a cantar mientras tocaban el piano y empecé a cantar el estribillo. Y es como que hay algo, después me puse a estudiar, después le terminamos de dar el concepto, pero hay algo como de la primera intuición o de la primera impresión, viste, que es lo que te transmite el beat o a donde a vos te lleva. Yo escuché el piano y dije listo, los 70, y me salió la melodía del estribillo y sin refe, sin nada. Después nos pusimos, viste, a eso, a ver la refe de viola, de guitarra, de percu, de todo. Y ahí como que se conformó la canción. Pero lo más loco es eso, que hay veces que me transmiten cosas que yo las plasmo sin saber qué estoy haciendo, viste. El freestyle sigue presente siempre. Mirá, hasta en las melodías, hasta en la música, no, excelente. Y encima también los coros, viste, de las chicas que cantan, no sé cuántas chicas eran. Creo que es una sola, creo que es una sola que la rompe toda. Y la rompió toda y me encanta porque también escuchás eso y te lleva a ese género, te lleva al sonido de disco. Que algo que aprendí estos últimos días, le cuento a la gente del aire también, que yo no sabía, los que están escuchando, que el disco es como un sonido que está dentro del hip hop. Esto lo vi justo en una entrevista. Yo como que tenía entendido que el hip hop era un género que era, no sé, como una especie de rap, pero con música de fondo. Pero hay como muchas músicas. Está el funk, está la disco. ¿Qué otras músicas van dentro del hip hop como género? Un montón, un montón. Y está buenísimo que preguntes eso porque hay mucha gente que justamente no pertenece a la cultura o al movimiento. Que yo quiero adentrar con este disco y hacer que la gente entienda también lo que es el hip hop en general. El hip hop es un movimiento. Ya hoy en día creo que es como más una comunidad que un género musical. Es un grupo de personas, una manera de vivir, de vestirse, de hablar, de emprender. Y dentro de ese concepto y ese contexto hay un montón de géneros. O sea, el hip hop nace de las jams que se hacían en Jamaica, que eran de dancehall. El hip hop tiene música disco, tiene música electrónica, tiene funk, mucho latino. Entonces la salsa, al fin y al cabo, es hip hop también. Claro. Que se yo, el reggaetón termina siendo hip hop porque los boricuas que estaban ahí conformando todo, escuchaban bombas, escuchaban dancehall. Y lo que quiero hacer con este disco es, más allá de celebrar los 50 años del hip hop, es utilizar como la puerta que tengo hacia la gente que me escucha, que hay gente que está introducida en la cultura y gente que no. Y poder como brindarles también esa información, viste, de con qué se conforma el hip hop, qué es el hip hop, qué géneros pertenecen adentro del movimiento. Y nada, para la gente que no lo entiende, que se vaya adentrando a poco, creo que está bueno. Y la idea es que cada una de las canciones del disco contenga un sonido característico del hip hop. O sea, con Tranky Funky tuvimos el funk, ahora con Oh Baby el disco. ¿Dubai entra en este disco? No, no, no. Dubai fue un lanzamiento que teníamos pendiente ahí porque lo habíamos hecho un montón. En 2021 lo hicimos Dubai. Y yo no aguantaba más. No, hay que sacarlo. Justo viajaba a España, conseguía convenio en Barcelona y dije, saquémoslo ya, amigo. Pero no, fue de manija, ese fue de manija. Y entonces tenemos varios sonidos que van a estar presentes en el disco. ¿El disco ya está terminado? O sea, es tu tercer álbum ya. Sí, es un montón. ¿Cómo ves el crecimiento? Ayer me puse a pensar, me puse a pensar de todo el camino. A veces uno está mirando tan para adelante que no se detiene a pensar y yo falla. El tercer álbum es un montón. Y sí, se podría decir que está terminado, aunque sea de letra y de lo que yo tengo que hacer, ya está terminado. Lo bueno es que ahora tenemos también como el tiempo y decidimos también tomarnos todo este momento para llevar todo al mayor nivel posible y a como nosotros lo teníamos en la cabeza. Pero siempre digo, estamos en un 25%, si se quiere, estamos ahí ultimando detalles. ¿Qué falta? Toda esa parte tan técnica de la música que yo no entiendo que es tipo la mezcla, el máster, la facilización. No, y de producción también. Yo soy un loquito, ¿viste? Con esas cosas y estoy acompañado a otro loquito que es Tatol, que estamos todo el día hablando. Pero que yo Tatol no entiendo cómo hace gente, está por todos lados, produciendo temones todo el tiempo. ¿Viste? Es una bestia, es una bestia. Y por suerte es una persona que siento que está a la par de mi manija, ¿viste? Siento que es una persona que acompaña también mis ganas de avanzar y que propone. Entonces está bueno, eso está bueno porque estamos en ida y vuelta todo el tiempo. Pero estamos eso, metiéndonos en la PRODU. Yo me meto en la PRODU imaginándome cosas, qué le podemos poner, sacar a los temas. Como, nada, ¿viste? En cada detalle. Pero ya casi está ready, ya casi está ready eso. Me gusta porque el vínculo que tenés con Tatol, que fue PRODU también de Atrevido, de tu primer disco, también estuvo en Bien o Mal y ahora está en este proyecto. Es como también, además de ser un crecimiento tuyo, es un crecimiento de él y de todo el equipo también, ¿no? Obvio. ¿Cómo te pones a pensar si vas al trueno de 2000, fines de 2019, antes que arranque la pandemia, que sacó Atrevido el videoclip, me acuerdo, y ahora de repente ya van por un tercer álbum? Como equipo es como un orgullo muy lindo también, ¿no? Y girando por todos lados también. Olvidate, yo tengo un concepto así como de familia, ¿viste? Yo abarco mucho a la gente que está en mi equipo, está realmente persiguiendo un sueño conmigo, ¿viste? Y siento que esto es como un contexto donde cada uno puede percibir sus sueños individualmente también, y eso suma al proyecto al fin y al cabo. Como decís, tanto yo con la letra y con la música, trató en la producción, los músicos en el escenario con la música, digo, todos como que estamos cumpliendo un sueño en conjunto y un sueño en individual también, y eso hace que seamos una familia también. Pero me puse a pensar, ¿viste? En esto yo me puse a pensar de todo, del camino, y quizás... Te quedaron sensibles. Te juro, te juro, ¿no? Y digo, pasó muy rápido, ¿viste? A veces uno no se detiene a apreciar las cosas y todo. Y digo, capaz cuando yo saqué Atrevido y hice mi primer disco no tenía idea que yo realmente iba a vivir de esto, que la gente realmente me iba a apoyar y iba a estar ahí. Y hoy en día es como que yo ya sé que estoy destinado a hacer música, ¿viste? Y yo sé que a mí me gusta hacer disco, que me gusta meterme en esto, que me gusta entregarle música a la gente. Y creo que fue como detenerse y ver un poco al pasado, pero también como para reafirmar el futuro, ¿viste? Sir Guacho viene ahí, ya tres discos arriba, es un montón. Obvio, obvio que sí. Encima Atrevido que fue un disco que me acuerdo que salió en plena pandemia, que obviamente, seguramente ya estaba estipulado que salga el 2020, y bueno, pasó lo que pasó, que obviamente nadie lo sabía, pero de repente fue un disco que acompañó mucho ese momento, porque la manija, o cuando apenas pudimos más o menos empezar a juntarnos, nos va a salir a como, che, escuchemos el ligo de trueno, que está buenísimo. Y de repente, bien o mal, que te dio un montón de alegrías también, bueno, y un montón de premios Gardel también, felicitaciones por eso, que eso también es un reconocimiento súper lindo. Y ahora se viene ya este tercer álbum, así que felicitaciones, la vas a romper toda. Además de Tatol, ¿con quién estás trabajando en la Prudov? ¿Hay mucha gente involucrada en ese sentido? ¿O fue un equipo más mano a mano también? No, 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 siempre estamos con el Tati, que es como mi segunda en esas cosas, con el que planeamos todo desde el principio, pero este fue el disco más colaborativo, si se quiere decir, que hicimos, ¿viste? Encima, como decís, los dos primeros discos lo hicimos como entre pandemia y pseudo-pandemia, vino mal porque medio que se podía salir hasta las 8 de la noche. Claro, es verdad, porque 2021 estaba todo medio complicado todavía, ¿no? Todavía no se había blanqueado el 100% de la libertad, ¿viste? Entonces como que metíamos estudios hasta las 8, a las 19.50 nos íbamos corriendo y los primeros discos lo hicimos muy encerrados, ¿viste? Lo hicimos como muy, muy de la pandemia, ¿viste? Estar ahí todos juntos, como sin salir de Argentina. Y este disco lo hicimos, fue diferente porque lo hicimos realmente colaborando con productores y con gente por todo el mundo. O sea, tema que hicimos en España, tema que hicimos en Estados Unidos, tema que hicimos en Latinoamérica, tema que hicimos en Argentina y así, y así, y en Europa también. Entonces es como que cada tema tiene una vibra y un estilo diferente, creo que por eso, ¿viste? Porque fue como que cada canción fue un productor diferente, una aventura diferente, y eso también hace que el disco sea diferente. Eso está bueno, son como procesos, cada uno tiene un proceso distinto, ¿viste? Bien, me gusta. O sea, que no es que el disco si bien engloba como el concepto de bueno, de todo hip-hop, de que se celebran los 50 años, es tu homenaje a este género que tanto te gusta y tanto te representa, pero si bien cada canción va a tener como su propia historia, no es que hay un hilo conductor quizás en los temas. Y ese, para mí el hilo conductor es ese, ¿viste? Es que forman todos parte de un movimiento y, sí, se puede decir que es como el disco más versátil de los 13, es el que más géneros o cambios tiene. Sí, sí. Ahí va. O sea, ¿te pasó, por ejemplo, de cumplir un sueño de, che, estoy compartiendo estudio con un altísimo productor o altísimo artista de este género que no puedo creer que esté hablando con él? Sí, sí, sí. Ahí me gusta porque... Sin adelantar nada. Sí, no, no, es que quiero adelantar algo, pero de una manera sutil, ¿viste? Bien. Es como decirle a la gente que hay mucha gente en el disco, dentro del disco, de una manera quizás un poco inesperada, como que no de la manera tradicional, pero sí me tocó que se sume gente que yo admiro un montón, que miraba de guachín y productores también que admiro un montón con los que estoy empezando a trabajar, que son demasiado buenos, pero me sirve también haberlos sumado. Es como, es algo diferente. Quiero que la gente se vaya enterando. Y ahí la gente puede ir, ¿viste? Tirando en las redes las cosas que se pueden ir imaginando. ¿Qué onda con los videos? Porque el de Tranky Funky y el Low Baby van como por esta cosa de, bueno, ¿cómo es la noche? ¿Qué onda con este género como reflejado, no? También en la música disco, en el funk. ¿Cómo hacerlos? ¿Con quién estás haciendo los videos? Los videos siempre, y el arte de mi proyecto, siempre lo trajo con El Dorado. Después es lo mismo, es como la música, ¿viste? Colaboramos con un montón de gente y estamos abiertos siempre a colaborar, ¿viste? A que se sumen más cabezas al asunto. Pero El Dorado es como mi mano derecha. Tu tatol en la música. Exactamente, él es el que, el arte del show lo trabaja a él, las tapas de los discos las hace él, las tapas de las canciones las hace él, los videos los craneamos con él, entonces como que siempre tengo mi mano derecha y ahí vemos con quién queremos colaborar, pero nada, lo que intentamos hacer, como sabíamos que había como medio un parentesco de la década donde se hacía el funk y la música disco y como que medio son contemporáneos, era como representar también el block party del Bronx y cómo era el inicio, cómo se creó el hip hop, que eran las fiestas, pero argentino, ¿viste? Traerlo para Argentina, entonces como esos dos lanzamientos tenían que ver entre sí, los conectamos y todo, después vamos a ver cómo sigue, si sigue la saga, si no, si con los, vamos a ver qué temas sacamos, si sacamos unos fines de año. Si siguen las trencitas ahí en el velo, vuelven. No, eso sí, eso sí o sí, sí o sí, no, eso, el corte de este disco son las trenzas, porque la gente se oriente. Bien, las trenzas, el look, el look. De repente vamos a ir a un recital de truenos, gente, y vamos a ver a todos los pibes con las trencitas, y me parece excelente. Y duelen, duelen, para los guachos que se la quieren hacer duelen, porque son faceras. Ok, bien, la idea es ir sacando más adelantos antes de que saques el disco, o ya tenés más o menos una fecha estipulada, tipo no sé, fin de año, año que viene. No, todavía para el disco, así como algo no tengo fecha, me gustaría sacar algo más antes, siento que lo amerita, aún no, aunque sea antes. Va de veranito, va de veranito. Y estaría bueno, estaría bueno. Yo estoy muy pendiente a la gente, ¿viste? Siento que ahora están todos prendidos con un baby, entonces hay que darle a pleno eso, pero si después, más adelante, la gente pide un lanzamiento más para fin de año o algo así, vemos. Y cuando tengamos el disco rey, yo no me voy a aguantar. Cuando ya esté 100% terminado, no sé si me voy a aguantar mucho tiempo para sacarlo, así que dentro de poco tiene que salir, sí o sí. ¿Ya estás pensando cómo sería una presentación en vivo de este tercer disco? ¿Te pasa que estás en el estudio y decís, uy, no, este tema en vivo voy a meter esta banda? O sea, ¿se puede traspasar al vivo lo que hiciste? ¿O algunos temas van a ir con pista? Todos, todos. ¿Se va pensando eso? No, la verdad que todos los temas que hago, yo siempre digo lo mismo, yo siento que soy una artista del vivo también, ¿viste? Yo nací y me voy a morir en un escenario indiscutiblemente. Entonces, se me hace difícil no pensar en el vivo en todo momento. Cuando grabo la canción, cuando escribo la letra, cuando termino los temas, cuando hago la producción de los temas, todo lo pienso para replicarlo con la gente ahí. Y para mí es como también donde se le ve la cara a un artista, ¿no? Porque digo, dentro del estudio uno puede grabar, regrabar, borrar, hacer de vuelta, pero en vivo las cosas son en vivo, como se dice, ¿viste? En vivo y en directo. Entonces, nada, también tengo la suerte de tener un bandón de como el que tengo. La banda es la misma que te viene acompañando. Sí, eso, los pibos van a estar siempre. La del Luna del año pasado, que sonó increíble también, o sea... Siempre porque son los mejores, para mí son los mejores y por suerte también están ahí. Yo me meto siempre a crear con toda la gente de mi proyecto, sea lo que sea, ¿viste? Me meto en todas las áreas para que creemos juntos. A mí me llena energía eso. Entonces, como que estamos preparando a pleno el año que viene para todos los shows que tenemos, para la gira que tenemos y me encantaría hacer un show bien piola para la gente de Buenos Aires. Estaría hermoso. Sí, un lugar bien así importante. En la cancha de Boca. Ojalá. La gente me lo dice mucho, pero para mí es un montón, ¿viste? Yo la verdad es, creo que por ahora el mayor sueño que tuve en mi vida, básicamente. Es como que de chiquito yo veía, vivía al lado de la cancha, vivía siempre como a una cuadra de la cancha. Y siempre que se hacían partidos, no muchas bandas tocaron en la bombonera, pero cuando tocaban bandas en la bombonera, era un quilombo todo y se escuchaba por todo el barrio. Y yo estaba en mi casa diciendo, algún día voy a hacer un show en la bombonera. Así que el día que pase eso va a ser una locura. No, no, no. Va a ser increíble y vas a ver qué va a pasar. Pero bueno, está bien, ¿viste? Tener como la meta y el sueño y decir, bueno, cuando tenga que pasar, ¿viste? No apresurarlo. Pero obviamente que se va a dar. Y bueno, cambiando un poco de tema, quería preguntarte también, ¿qué onda conocer un barrio donde se gestó todo este movimiento, que fue el Bronx, que estuviste por allá, en la ciudad de Nueva York? ¿Cómo fue estar ahí? O sea, una vez que entras al barrio, es como que ya decís, y ya siento esta vibra. Sí, sí, a pleno. Se siente, se ven las paredes, en los grafitis, se ve con la gente. Sí, sí, sí. Y también estar, nosotros cuando fuimos al Bronx, fuimos como con una meta, que era ir al edificio donde se hizo la primera fiesta de hip hop, donde nació todo lo de tocar con vinilo, el get down, la palabra hip hop, todo, y estar de la nada en la puerta, donde entraba la gente al primer party de hip hop, era una locura, ¿viste? Como el Big Bang, como que llegaste ahí al comienzo del comienzo. Y cuando entras ahí, ahí como, pasa que ahí no sé, está escrita la pared, hay un montón de frases. Cambiaron el nombre de la calle, se llama Hip Hop Boulevard. Mirá, muy lindo. Ahora, Sedwick Avenue, se llama Hip Hop Boulevard. Y hace poco estuvimos, cuando tocamos ahí en el Central Park, fui varias veces, siempre que voy a Nueva York, me voy a Bronx. Olvidate, es como que es un lugar que siento que es para mí, y lo que me flasheó mucho también es la comunidad latina. Yo no sabía que se conformaba tanto por latino, ¿viste? Yo capaz esperaba ir y que sean todos afroamericanos y toda esa movida, que es lo normal, ¿viste? En un barrio humilde de Estados Unidos es lo normal. Pero fuimos, y te juro que suena más salsa que hip hop, suena más, no sé, dembow que trap. Es una locura, es una locura. Son como, creo que casi todos, comunidad cubana, puertorriqueña, todos latinos, la verdad que sí. Mirá, qué loco, porque uno jamás posta que no pensás que de un barrio donde el hip hop está tan latente desde que empezó el barrio, y de repente te das cuenta como lo latino también, como lo dijiste hace un rato, también es hip hop. Para mí se divide en un 50-50. Hay muchos, no se cuenta mucho en la historia, quizá porque la historia fue como muy escrita desde Estados Unidos para el mundo, pero si uno se va a estudiar la historia del hip hop, digo, muchos DJs, muchos B-boys, muchos MCs, eran latinos. Entonces, para mí esto es una cultura que está conformada un 50-50 entre afroamericano y entre latinoamericano. El hip hop es como de esas dos comunidades para mí. Ahí va, me encanta. Vamos a tener canciones en el disco, bueno, en Bien o Mal hubo un par de temas donde tocaste temas socialmente muy importantes. Se viene para este disco también algunas letras por ahí, bueno, teniendo en cuenta todo lo que está pasando ahora. Sí, no, siempre, yo siempre. De elecciones, viste, que siempre sos y un artista que siempre, nunca tuvo como miedo de dar una postura, de decir lo que piensa. Tal cual. No, yo siempre, eso, lo que vos decís, nunca me voy a autocensurar con nada, viste, como que siempre lo que pienso que tengo que decir, lo tengo que decir. Y en la vida siempre hay consecuencias, ¿no? Nunca a uno le puede, siempre digo lo mismo, nunca le puedes caer bien a todo el mundo ni puedes estar de acuerdo con todo el mundo. Pues yo te siento que este álbum está como focalizado más en celebrar los 50 años del hip hop. Ya con un disco también tan contestatario como Bien o Mal y tan de protesta, siento que tenía que cambiar un poco también la vibra y no quedarme solamente en eso. Hay un poco de todo, pero también me permití la libertad de sonreír un poquitito en este álbum. Obvio. Y bueno, el que nos vas a hacer bailar seguro. Eso sí, eso sí. También, eso sí. Próximo adelanto, ¿por qué sonido vamos? Eso podemos adelantar. Vamos a tener otro sonido del hip hop que no va a ser ni funk ni disco o también va a estar un poquito ahí... Puede ser, puede ser. Yo tengo ganas de sacar algo, viste, se viene el verano acá, algo ahí con más azúcar, ¿no? Bien, bien, me gusta, me gusta. Un temazo para bailar. Así que ya próximo año seguro vamos a tener el disco completo y vamos a estar obviamente acá invitándote a la radio a que lo vengas a presentar, a que sigamos charlando, que siempre es un placer enorme. Y ya próximo año tenemos shows también seguramente. Esperemos. Yo quiero ver cuál es el próximo paso, pero estoy viendo ahí que la gente me pide mucho un show en Buenos Aires, un show en Buenos Aires. Y para mí siempre lo más importante es el show en mi ciudad, ¿viste? Así que seguramente organicemos una gira y todo, pero el foco principal sea el show para mi gente de Buenos Aires. Sí o sí. ¿Ahora tenés tipo fechitas programadas de a cada fin de año? De este año no. De este año estamos. Ahora lo que terminó también de shows era lo que quedaba. Vino Mal World Tour, que era del disco anterior. Que estuviste ahí por Europa, por España. Y estuvimos por todos lados, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos. La verdad es que fue una hazaña loca. ¿Qué onda cuando vas a un país como que... Bueno, en España igual hay mucha gente de Argentina y es tu mismo idioma, pero de repente estás en Central Park cantando. Y es tipo, es un flash también. Es una locura. Es una locura y también flasheé mucho. Y también creo que con Atrevidos me pasó. Y por eso hice Bien o Mal y por eso tan dedicado a la comunidad latina. Porque es una locura la cantidad de latinos que hay por todo el mundo. De la nada estamos tocando en Inglaterra y había gente de Brasil, de México, de Colombia. Tocábamos en Alemania y lo mismo, ¿viste? Es como que hay muchos latinos. Realmente somos un montón, o sea, por todo el mundo. Y lo mismo en Nueva York, en el Central Park, que era como que había un poco de todo, pero la gente que estaba fiel ahí a la música y que estaba como a pie de cañón siempre son latinoamericanos, ¿viste? Los dominicanos, los mexicanos, los colombianos. Había mucho caribeño ahí en Nueva York también, de Panamá, de todos lados. Y siempre es hermoso, ¿no? Que la gente como que sienta que va uno también de su familia a un país que quizá no es tu cultura, no tenés tu comida, no tenés tu costumbre. Y llevarle un poquitito de eso está bueno. No, 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 es increíble. Y además, ¿viste qué es lo que dicen? O sea, siempre los latinos somos la gente más copada. Exactamente. Es verdad, como que es esa vibra, es esa vibra. Entonces ahora ya terminaste con la etapa shows, ahora estás tranquu, metiéndole a full al disco. ¿Estás yendo a estudio todos los días? ¿O ya como tu parte terminó, ahora estás medio descanso, tranqui, vacaciones? Descanso nunca, nunca, nunca. ¿Ya está que estás metiendo en el cuarto? Sí, no, y seguimos. Ahora tengo estudio en casa, entonces estoy ahí metiéndole todos los días al estudio y estamos ahora con el disco. ¿Viste? Yo estoy con la cabeza en este disco. Bien, sí. Ahí borrando, poniendo, sacando brillo y definiendo los detalles. Y encima que ahora te metiste full ahí en la pro también, me imagino ahí este detalle, esta guitarra acá no va. Estoy en esa, estoy en esa. Bien, en esa. Así que ya queremos escuchar la próxima canción, Trueno, que seguramente va a estar increíble y el año que viene ya vamos a tener el tercer disco completo. Felicitarte por todos tus logros, realmente haces temas increíbles y queremos seguir escuchando más, así que vamos a estar acompañándote. Y gracias por enseñarnos sobre el hip hop y enseñarnos que hay varios subgéneros dentro del mismo género que no lo sabía. Exactamente. Y la gente del otro lado no lo sabía, capaz, así que muchas gracias. No, no hay de qué, no hay de qué. Cuando se haga el disco para la gente ahí va a haber más información. Más información sobre el hip hop, me encanta. Ahí va, excelente. Pasó Trueno por el aire de Like 97.1. Gracias. Like.